El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura secunda a la Abuela General de Educación del 9 de mayo. Creemos que es un acto de responsabilidad, como representantes de la comunidad estudiantil de una universidad pública, defender siempre que nos sea posible un modelo educativo público, accesible y con una calidad suficiente para cualificarnos para este mundo cada vez más competitivo. Pues la amenaza de la participación para la educación es que se convierta en algo mercantilista. Creemos que la educación, como decía antes, debe ser pública, accesible y, bueno, universal para todos y todas. Y lo que hace esta ley nueva educativa es limitar el acceso, poner drabas al acceso a la universidad y lo que hace, como decía, es trotarnos 30 años hacia atrás. Un sistema de reválidas que no consigue que la gente, bueno, pues, por ejemplo, la FP básica lo que consigue es echarte del sistema educativo y que solo puedas tomar una vía, por ejemplo. Para estudiantes, para la comunidad universitaria, para el profesorado, porque creemos que es algo de todos, que sin estudiantes no hay universidad. Y somos la parte fundamental junto con el profesorado de la universidad, de la comunidad universitaria, la educativa. Sí, una educación elitista para mentes excepcionales y para bolsillos excepcionales. Entonces, bueno, creemos básicamente que se convertirá en eso una educación mercantilista y, bueno, para, como decía, para excepcionales. No para el resto de la gente, queremos que lo más importante. Gracias.